Hasta hoy en el juicio oral del caso de supuestas escuchas telefónicas se han leído 943 fojas de las 7 carpetillas. Belsis Binda nos tiene más detalles de esta audiencia. Belsis, buenas tardes. Buenas tardes compañeros de la edición estelar de Next Noticias. A esta hora desde el sistema penal acusatorio, hace pocos minutos acaba de culminar la audiencia por el supuesto caso de escuchas telefónicas donde el día de hoy en este juicio oral se han leído alrededor de 943 fojas de estas 7 carpetillas. Para el día de mañana se tiene previsto que se inicie con la lectura de las 3 o de la tercera carpetilla y es que hemos conversado en este caso con el abogado Roniel Ortiz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli quien ha dado detalles de lo que ha transcurrido el día de hoy en esta audiencia donde se ha solicitado una cuarentena de por lo menos 14 días a las personas que han estado involucradas dentro de esta audiencia y esta solicitud ha sido totalmente rechazada toda vez de que dos abogadas, en este caso de la defensa del señor Ricardo Martinelli pues estuvieron o tuvieron contacto con un caso positivo por COVID-19. Esto ha sido totalmente rechazado. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el abogado Roniel Ortiz. Hemos estado perdiendo el tiempo gastando plata del Estado panameño, tiempo del Estado panameño y desgastando este sistema. 32 páginas que no dicen absolutamente nada, 32 páginas que fueron traídas al proceso por un testigo que se lo regalaron en la calle. Traer un correo que nadie sabe que el Consejo de Seguridad certificó que no es el Consejo de Seguridad, que ninguno de esos elementos fueron recogidos por ningún perito del Instituto de Medicina Legal, es estar perdiendo el tiempo en este juicio de doble juzgamiento que se le está haciendo a Ricardo Martinelli. El fiscal ha dicho que en reiteradas ocasiones han solicitado ustedes una cuarentena de 14 días. Mire, lo único que esta defensa hizo de forma responsable, objetiva y de buena fe, es poner en conocimiento que el gerente general del Super 99 estaba reunido con Ricardo Martinelli y dos de las abogadas y salió positivo para COVID. Estamos haciendo, tratando de cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud. Si el tribunal hace lo contrario, ya no podemos hacer nada. Nosotros tenemos el deber de comunicar, si hay una persona contagiada, más el abogado, de que eso tiene que hacer algo que se tiene que hacer al respecto. ¿No se explican por qué esa persona vino aquí y salió de un contacto? Bueno, ella se hizo el examen hoy, ella va a dos exámenes. Cada abogado que estamos en esta defensa hemos sido tan responsables que ya vamos por varias pruebas para descartar cualquier contagio por parte de nosotros. Ella vino con resultados negativos. Sí, claro, y no se puede descansar, no podemos venir a actuar de mala fe porque el defensor público no trabaja con nosotros. Decir que nosotros mandamos al defensor público a contagiarse de COVID es una semelena estupidez que hoy unos fiscales vengan a sustentar eso aquí. Así, pusimos otra emoción, ya estamos hartos de que un abogado venga borracho a estas cámaras, hablar mal de una persona que se debe presumir su inocencia, se debe respetar sus derechos humanos y el tribunal lo que decidió es que tiene que hacerse las acciones a través de los tribunales correspondientes. Así es, para el día de mañana se tiene previsto que se inicie con la lectura de la tercera carpetilla de esta documentación de estos supuestos correos electrónicos y la lectura de estos documentos por parte, en este caso, de la Fiscalía y las personas involucradas dentro de este caso de supuestas escuchas telefónicas. Hasta el momento lo que ha dicho la defensa del expresidente Ricardo Martinelli es que toda esta documentación carece de una validez y que en su momento ellos van a presentar los recursos legales pertinentes ante las acciones que se están tomando en este momento sobre la lectura de estas siete carpetillas. Es la información, lo que ha acontecido esta tarde desde el sistema penal acusatorio.